¡Vamos a todos los que ganan! ¡Vamos a la vida! Sanguinetti, camiseta número 11. Torrico, me refiero a Didi, de repente va por izquierda, de repente por el medio, de repente por derecha. Parece que tiene la libertad de moverse por todo el frente, ¿no? Por ejemplo, en el anterior partido, como no estaba Ramallo, lo puso de entrada por el sector izquierdo. Y decíamos, no, está muy cómodo. Lo cambió por el lado derecho y ahí armó la jugada del primer gol. Pero, ¿sí? Se acomoda más, ¿no? Por el lado derecho de Didi, definitivamente. Y ahí hace una buena sociedad cuando juega Juárez o también cuando se aproxima mucho Belgar, ¿no? Exacto. No ha salido, es por voy al terreno de juego y de acuerdo a nuestros cronómetros, debería estar por comenzar en este momento el partido. Se demora el equipo local en emergir al campo de juego. Y listo para saltar al campo de juego el Toro de Guernes. Muy cerca de donde estoy ubicado está Eduardo Villegas y todos sus leales escuderos. Y aquí viene el equipo de Sport Boy. El Sport Boy se ha caracterizado por uniformes vistosos, ¿no? Sí. Primera temporada. Predomina el azul, pero siempre tiene una vistosidad. Y los alternativos también son llamativos. Son estos. Y como los Pumas de México, que dicen que quieren chumacero, en el pecho ellos han puesto, ¿no? Es un toro. Los toros de Warme. Ahí va a venir para la foto también el cuadro de Sport Boy. Fuerza, Fabián. Sport Boy está contigo. ¿De quién se tratará? Ya Fernancito nos va a aclarar aquello. Si no me equivoco es por el hijo del señor presidente de Sport Boy, el doctor Carlos Romero Bonifaz, que sufrió un accidente la semana pasada, fue atropellado por un camión. Iván. Afortunadamente se recupera satisfactoriamente. Sí, Fernando. No te equivocaste para nada. Ese es el dato completo. Muy bien, entonces. Fuerza, Fabián Romero. Está pegado al televisor ahí en Cochabamba. Como cientos de miles de personas en este momento, en todo el país. Nuestro saludo, desde Guarnes. Ese es Mustafá. Zahid Mustafá. Torrico por un lado, Prox por el otro, los capitanes. Uniforme a la antigua de Mansilla y sus colaboradores, ¿no? Negro. Sí, sí, Mansilla, que ha estado en varias polémicas, en varios arbitrajes polémicos, ¿no? Esperemos que hoy sea excelente el desempeño del Beniano. Que pase desapercibido, don Alejandro Mansilla. Es por hoy va a atacar de izquierda a derecha en su pantalla. La inversa lo hará el equipo santo. El guardameta Franco da la espalda al tablero electrónico aquí en Guarnes. Para quienes conocen este escenario deportivo. Lo ubico geográficamente, señora, señor. Mustafá, las espaldas al sur. Franco al norte, al norte cruceño, al norte integrado. Pulgar arriba de Mansilla. Hace sonar su silbato, señora, señor. Comienza a moverse la pelotita aquí en Guarnes. Comienzan a moverse los 22 hombres dentro del terreno de juego. Partido en movimiento. Candy arriba. En el despeje a media. Pelota larga va llegando primero Torrico. Recuperación rapidita de González. Tocaba por el centro. Edivaldo que no podía. Sí lo hace Didi. Ahí está Didi. Pasaba a Segovia. Ese es Segovia. Tiene la pelota Segovia. Buscaba en el diálogo futbolístico. Se interrumpe allí. Primero aparecía Proff para rechazar. Pelota fuera. Iban de entrada para la duda que teníamos todos sobre la ubicación de Ponton. Este lateral izquierdo. Exacto. Tal como lo habíamos anticipado. Ahí justamente está el jugador de Sporvoix ocupando la banda izquierda. Se confirma aquello entonces. Va Rivera por derecha. Conston por izquierda. Se le escapaba ahí la pelota a Ramallo.